¿Qué es lo que logramos en este libro? Y bueno, me encanta poder compartirlo con ustedes y que lo puedan entender más, básicamente eso. Así que bueno, eso es lo que quise hacer en mi libro. Y un poquito en esta fecha también, la gente de Kier me decía que habló un poco del tema de Halloween y contarles qué es. Está bueno, hay tres cositas como bastante fundamentales que son de la antigua creencia pagana celta, que es como una especie de portal psíquico que se abre en este momento del año. Scorpio nos refiere siempre a eso. ¿Hay gente de Scorpio? Bien, se abre el portal psíquico cuando el sol está en Scorpio. Entonces uno empieza a tener como más conexión con lo mediúnico, con lo esotérico, con los instintos. Entonces en ese momento del año uno está preparado para recibir lo que simboliza el signo de Scorpio, que es, entre comillas, la muerte y el renacimiento. Entonces esta fecha se trabajaba en la antigua época celta, se usaba para ver ese paso. Entonces las brujas, las antiguas brujas se veían como en viejita, en viejita a ver cuándo les iba a llegar el momento de irse. Una cosa muy loca, melotétrica, pero era lo que se hacía, que después se fue llevando a que esto te dé miedo y todas esas cosas. Bueno, finalmente se respetaba mucho en ese momento a los muertos. Mucha gente iba a pasar esa fecha al cementerio con sus seres queridos, cosas que aunque no estén siempre están. Y algunos bandidos aprovechaban para meterse en las casas y saquear las casas disfrazados, asustando de fantasmas. Aprovechaban como la fecha del miedo para eso. Por eso quedó esta cosa del dulce o truco, tipo, me das algo o te asusto. Esto fue quedando de generación en generación. Y lo bueno es rescatar algunas de estas cosas paganas que siempre existen y que son divertidas. Dentro del punto más espiritual de esta fecha, yo siempre digo que recordemos en esta fecha a la gente que no está con nosotros. Encendamos una pequeña vela blanca como para recordarlo. Y también hagamos como un balance del año, porque es como un final de año para nosotras las brujas. Se supone que este es el último día. Entonces vamos a quemar ya todo lo que no hicimos hasta ahora. O sea, lo que, viste, que yo siempre les digo que hay que hacer una lista de principio de año. Entonces lo que uno hasta ahora no realizó, hay que sacarlo ya y quemarlo, aprovechando la famosa limpieza que todo el mundo la conoce. Si me sigue, sabe que siempre doy la limpieza con incienso y todo eso. Bueno, aprovechamos, quemamos esa lista y lo sacamos, cosa de que no nos frustre el hecho de no haberlo conseguido. Si viene, que venga. Y ya vamos armando la nueva lista porque el 21 de diciembre, para el solsticio de verano, con el sol bien arriba, vamos a aprovechar esa energía del sol para pedir nuestros nuevos deseos para el año 2012. Así que bueno, aprovechemos Halloween para eso, saquemos el diablito que tenemos adentro nuestro, liberemos la pasión, está el sol en escorpio, liberen la pasión, eso está muy bueno, permítanse disfrutar estos días y también podemos dar un margen de fecha hasta el 15 de noviembre.